Bueno, acá estamos con Vale, Sol, Majo y Cande. ¿Cómo andan chicas? Bien. Cuénteme un poquito qué hicieron hoy. Fuimos de shopping al Bayside, a un lugar que vendían todas las cosas electrónicas y a la perfumería de Alberto Cortés. ¿Y los precios qué tal? ¿Bien? Re bien. ¿Barato? Sí. ¿Compraron? A ver, ¿qué compraron? Sí, la cámara, la empera, la vela. Muy bien. Y de todos, perfumes, regalito, ¿compraron o no? Sí. Ah, muy bien. Muchos más. Bueno, vamos a mandar saluditos, empezamos por acá. Saludos a mi papi y a todos. Bueno. A mis papis a ver. A mis papás, a mis perros y a mis amigos. Bueno, volvemos acá. A tu hermana. A tu hermana, bueno. Yo saludo a ustedes, a todas mis familias, a mi mamá, que me hacen las que les gustan. Bueno, y a todos los que les conocen. Bueno, chau chicas, les dejo de probar sol tranquila, chau.